Mientras en cierta parte del mundo las aeronaves no tripuladas o drones son portadoras de desolación y muerte, en América Latina y concretamente en el Perú, una universidad las ha convertido en un aliado importante de la investigación científica y el desarrollo. Esto surgió aproximadamente en el año 2005 debido a una inquietud de querer desarrollar la tecnología de agricultura de precisión. En el Centro Internacional de la PAPA trabajamos con ellos para poder desarrollar estos sistemas, tomar fotografías aéreas. Así empezamos y con los proyectos ganamos mucha experiencia en el desarrollo de las aeronaves, en el desarrollo de los sensores. Y como CIP es el custodio de toda la variabilidad genética de la PAPA y del camote, nuestros mejoradores necesitan evaluar grandes cantidades de germoplasma y hacerlo requiere de mucho tiempo. Y comenzamos trabajando con un globo caliente como plataforma. Teníamos problemas en las alturas por la falta de oxígeno, así que nos movimos a helio. Con eso hicimos evaluaciones con estas cámaras multiespectrales. Y fue en ese momento cuando nos juntamos con el equipo de electrónica de la Católica, el profesor Flores. Y ahí creamos una sinergia. Ellos en todo el conocimiento, en la parte electrónica y nosotros en la parte de agricultura y los sensores. Nosotros estamos trabajando en varios frentes. Uno es la selección de germoplasma. El otro es el tema de estadísticas agrícolas. El otro tema es la aplicación en predicción de rendimientos. Juntando eso con modelos de simulación que hemos trabajado muchos años, podríamos tener sistemas que nos permitan predecir las cosechas de diferentes cultivos. No hay aplicaciones diversas como seguridad ciudadana, topografía minera, monitoreo de diversos aspectos que se pueden medir desde el cielo, como puede ser cartografía, generar mapas. Lo que se quiere hacer aquí en la Católica es desarrollar un centro de investigación de estos sistemas aéreos no tripulados. Básicamente lo que queremos hacer es desarrollar esta tecnología desde sus inicios, desde cero. Tanto la parte de vuelo, como la parte de los sensores, el modo de vuelo y la estación de control. El potencial de esta tecnología es grande. Yo lo veo como la herramienta del futuro. Ahora hay muchas cosas que se pueden realizar con esta tecnología.